Música 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 El sector La Chavarría de la parroquia Palacio Fajardo del municipio Barinas. Estamos acompañando a la doctora Nancy Pérez, alcaldesa del municipio Barinas, quien hace causa común con la finalidad de venir a conocer una grave situación en materia de vialidad agrícola que se presenta en ese sector, pero que está también llevando a una conversación con la gente que vive en este sector con la finalidad de conocer a ciencia cierta cuál es la situación que se presenta y cómo los productores agrícolas de este sector pueden aportar recursos económicos para en una integración gobierno municipal-productores que se pueda lograr el mejoramiento de la misma y de una vez por todas hacer causa común para que el desarrollo integral de este sector sea compartido. Vamos a escuchar declaraciones de la doctora Nancy Pérez y de la comunidad que la acompaña del sector La Chavarría. ¿Cuántos niños hay en el liceo? Bueno, en el liceo sí son 37 niños. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero usted dice que si nosotros... Sí, es que nosotros tenemos el bloque, ya hemos comprado varios bloques. pero el cual el cual el cual el cual incluso tenemos un bloque en la escuela pasando en la escuela desde aquí para allá en la escuela el cual la 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 ah